En el caso tuyo fue el que vi que intentó un poco más rematar de media distancia a un equipo que estaba totalmente cerrado Sí, buenas noches, era algo que teníamos que hacer diferente porque si bien es cierto, Grecia vino a meterse atrás se veía que no presionaba, no nos llegaron de peligro y lo que teníamos que intentar es entre las líneas o intentar de ir afuera al final de cuentas no se dio pero el trabajo que estaba viendo es que estamos intentando no se puede negar que se lucha pero bueno, el gol no llega Sí, 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 es algo que igual vamos a seguir trabajando porque al final de cuentas esto es de meter goles y obviamente todos tenemos la encomienda de trabajar para que caigan y vamos a seguir en esa mejora